Y pasamos a la clase o a la tesis que voy a exponer, pero que en realidad todavía no lo he dicho, sino que como paso a la segunda parte del curso, y si ustedes van a ver el índice del libro, el libro tiene una introducción, después tiene la primera parte que era en crítica al sistema capitalista, que era enseñar todas las categorías que usaban Marx en la crítica al capital, pero hay una segunda parte que era la segunda explotación, el capital que explota a otro capital, tema que Marx votó frontalmente, pero del cual dio centenares de sugerencias para poder hacer una teoría de la competencia desde donde se emprende la teoría de la dependencia. Pero la segunda parte es principios normativos de la transición económica. Y esa le empiezo ahora más de las tesis, 12, 13, 14, 15 y 16. Son las últimas 5 tesis. Y como se nos fue la Semana Santa, pues se nos retrasó la semana el curso, y yo lo voy a seguir dando casi hasta fines de mayo. Así que vamos a seguir dando estas clases, aunque ya no sea rector y tengamos nuevos rectores de la universidad, le pediré permiso al nuevo rector para poder continuar estas clases. Esta segunda parte es ya distinta, porque ahora tenemos que ponernos a nadar con nuestros propios medios y no contacto con Marx mismo, sino a partir de la visión de Marx, ver cómo se continúa una reflexión. Pero va a ser una reflexión ahora más filosófica y de los principios normativos de la transición. Yo, así le voy a llamar, si se puede decir, creo, es una hipótesis de trabajo, que ya hemos empezado una gran transición. Una transición del capitalismo hacia algo desconocido. Y esto puede durar un siglo. No es rápido, la transición es lenta. Y la hipótesis de foco es que la alternativa del capitalismo al capitalismo no es un proyecto. Y menos que se tenga claro, puedo decir, no podemos decirle a un capitalista, el capitalismo está en crisis y además mire el proyecto alternativo. No hay. No hay. Y nunca hubo. Y tampoco el capitalismo en su edad, yo decía juvenil, tampoco tenía un proyecto capitalista. Lo fue así. Y el capitalismo en concreto, que comienza en Europa, también empezó en China y en otros lugares. Pero en Europa en concreto, en el siglo XII y XIII, en aquellos, qué diría, talleres de maestros, que tenían siervos que venían de los fengos y que sin trabajo se ofrecían al maestro para poder vivir gracias al alimento. Y se llamaban los apéndices. Estos apéndices eran los gobiernos futuros en potencia. Y ese alimento que se les daba a la habitación junto a la librería o a un taller, era el comienzo de una fábrica. Pero era en el siglo XII. Así empieza lentamente el capitalismo entre los feudos como un pequeño lugar intersticial, sin ningún poder. Porque las ciudades no podían competir con el poder militar de los señores feudales que tenían caballeros y que tenían ejércitos. Mientras que las ciudades no tenían ninguna capacidad ni siquiera de defensa. Estaban a la merced muchas veces de los señores feudales. Y podían vivir porque ellos necesitaban ciertos instrumentos, por ejemplo, las herraduras para sus caballos o las espadas. Y esto se hacía en las ciudades muchas veces de los feudos. Y fueron vegetando estos hasta con el descubrimiento de América y el mundo colonial. Estaban a ver una acumulación gigantesca de excedentes de riqueza de la acumulación originaria. Y así surge el capitalismo al fin del siglo XV y del XVI. Pero esto surge siempre proyecto. Va surgiendo a partir de una praxis. Y de praxis que por error y por acierto va descartando lo que no sirve y se va abriendo lentamente aquello que al fin va a ser el capitalismo. Es un poco biología que una cadena genética, por error a veces, o por acierto, o por superación de una generación a otra, crea un nuevo elemento en la cadena genética, un nuevo gene. Y si este gene tiene capacidad de heredarse a la siguiente procreación y formar una especie, entonces ese gene ha originado una novedad en la vida y es así como se hace la evolución. Pero hay millones de genes que murieron y que no fueron capaces de generar especies. Es así como surge la vida. Es así también como surgen los proyectos históricos. Entonces es muy interesante, una revista con la cual esta mañana firmamos un convenio, toma el tema, este que dice, otro mundo es posible. Pero la revista le puso como tema, otro mundo ya existe. Y entonces dice, hacha, es justo el tema que tengo que exponer hoy. Así que ya existe el mundo futuro en algunas experiencias débiles, muchas veces desconocidas, que parecerían no tener ninguna importancia, pero con el tiempo va a ser el punto de partida genético de un nuevo sistema. Entonces, no es fácil hablar de la alternativa. Porque hay miles de alternativas. Ante nuestros ojos todos los días se crean alternativas. El asunto es cuáles son el tipo de alternativas que coherentemente van a ir reemplazando al capitalismo ante su crisis creciente. Y pueden salir del mismo capitalismo. Marx decía que el capital a crédito termina por culminar en el capital que es ya por acciones. Y él dice, el capital por acciones ya no comienza a estar en manos de una persona. Por ejemplo, Slim todavía tiene un enorme capital. Pero las grandes transnacionales ya no son de una persona. Por lo general ya son de un grupo. Y entonces los que están gestionando este capital no son personas, sino grupos de especialistas. Y esto entonces ya empieza inadvertidamente a ser colectivo. Y entonces Marx decía, no va a ser que el capital por acciones anticipe un tipo también de economía. Esto, junto a otras experiencias, van a ir mostrando la posibilidad de la alternativa al capitalismo. Entonces, no va a ser un proyecto. ¿Qué va a ser? Eso es lo que quiero explicar en estas tesis. Y cuáles son los elementos ya existentes que tenemos que ponerle atención. Pero sobre todo, no a hechos concretos, sino a criterios y principios. O es decir, cuando a mí se me presentan dos o tres posibilidades, diría así yo con Heidegger, no decisiones a hacer, sino posibilidades, ¿cuál de ellas elijo? ¿Cuál es el criterio por el que elijo las mediaciones o posibilidades que se me presentan? Y que tomada esa, se van a abrir nuevas posibilidades. Y de esas posibilidades, ¿cuál voy a elegir? Y eso entonces son criterios de elección, más que cosas elegidas. O es decir, la vida de la alternativa futura va siendo, estoy en el presente y se presentan alternativas. Yo tengo que tener un criterio para saber qué alternativa elegir. Y un criterio claro. Y de las tres, elijo esta. Pero esa alternativa va a abrir a su vez otras posibilidades. Y tengo que tener el criterio para saber de esas tres, ¿cuál debo elegir? Y es esta, por ejemplo. Pero de ahí se van a abrir nuevas alternativas. Y tengo que saber elegir la siguiente. Y de ahí se van a abrir nuevas alternativas. Y debo saber elegir. Entonces miren cómo se va haciendo la historia, se va haciendo de esta manera. Y no, por ejemplo, de esta, que fracasa. Que fueran otras posibilidades. Entonces, cada elección que tomo, abre posibilidades nuevas, las cuales a su vez abren otras. Y se va haciendo un camino. Pero un camino coherente. Y gracias a qué? A tener claridad de los criterios y los principios. De eso es lo que quiero hablar. ¿Qué criterios tendremos que hacer para, como Marx, deslumbrar la alternativa futura? Ese es el tema. Transición, sí. Pero una transición, dice que en la primer clase, de un sistema que ha durado ya, por lo menos, como 5.000 años en una parte de la historia mundial. En la historia que se origina, y por allá, en el Medio Oriente, también en esa época en la China, o en otras regiones como América. Pero no fue esa la línea de la evolución que ha seguido. En el Medio Oriente, hace unos 5.000 años, hay ciudades, hay sistemas con excedentes, no equivalenciales, dije. O es decir, que una oligarquía, poca gente, gestionaba el excedente. Y las mayorías eran descartadas de esa gestión. Ese era el tema de la injusticia económica desde hace 5.000 años. Yo creo que estamos en la transición de esos 5.000 años. No solo de los últimos 500 años, del último sistema de gestión oligárquica del excedente, como el capitalismo, que gestiona el plusvalor, que es el excedente más invisible y por eso el más oculto a la vista de los propios productores o creadores del plusvalor, que es el tema de Marx. Entonces, estamos ante una transición, no pequeña, de miles de años. ¿Y por qué? Porque pienso que la humanidad se está cada vez aproximando a un estado de autoconciencia que nunca pudo tener. No sé, salía yo de un lugar muy común como el baño. Y había tres alumnos. Uno entraba y el otro salía. Y es notable, los tres tenían su celular y los tres estaban hablando, uno aquí, otro acá y otro allá, en el baño. Voy a decir, ¿qué pasa? Esta intercomunicación tan rápida que se está dando, tan en tiempo real, es una novedad en la historia de la humanidad. La información que está llegando a la gente aún más apartada del campo. Justamente entre las experiencias así de estas creativas, hay un grupo en México, Zapoteca, que está creando, que ha creado un sistema de celular que se comunican entre ellos. Y entonces, en una pequeña región de unos 300 kilómetros cuadrados, telefonía celular, Zapoteca, comunitaria y autónoma. Está hecho con medios bastante simples, una computadora, y hay toda una comunidad como de 30 mil personas que tienen ahora sus celulares, que no tienen nada que ver con Telmes ni con nadie, de ellos mismos. No, eso es ya el mundo rural, es la gente que parecería más lejana de la información y ya lo están creando. Entonces, nacemos a una etapa de la historia mundial nunca vista, donde todas las masas populares van a tener conocimiento en tiempo real de lo que está aconteciendo. Y eso va a dar una conciencia de la injusticia, claro, que al mismo tiempo va a ser manipulado como nunca para poder dominar a la gente. Puede ser creado el instrumento, enseguida se lo toma en manos las nacionales, como Google, y empiezan ellos a espiar y a dominar hasta las conciencias. De todas maneras, entramos en una etapa de toma de conciencia, gracias a los medios electrónicos, que nos permiten pensar que la humanidad no va a soportar por mucho tiempo el manejo ligárquico del excedente, sino que va a empezar a gestionarlo comunitariamente. Y entonces, esto no va a durar un día, ni una generación, pero puede durar todo el siglo. Y las grandes revoluciones no se programan tan rápido, se producen a la larga. Lo que a veces se llama revolución es el último momento de un proceso, pero que a veces tiene siglos de preparación. Y nos olvidamos que la revolución comienza por esa transformación. De eso quiero hablar, que vamos hacia una toma de conciencia de lo común. Que no es ni público ni privado. Lo privado justamente es el capitalismo. Y el socialismo real, por ejemplo, la apuesta de la propiedad colectiva, es una propiedad prácticamente pública. El Estado organiza las comunidades productoras y estas están reguladas y planificadas por el Estado en el socialismo real. En Venezuela ya ahora hay mucha conciencia que una cosa es la propiedad pública, otra la comunidad, la propiedad social. Y aún la propiedad común. Entonces, el sentido de lo común es lo que va surgiendo. Esto es el gran mensaje positivo de Antonio Negri en su último libro, Common Wealth. Common Wealth es una palabra inglesa extraña. Common, común, wealth, riqueza. Pero también al mismo tiempo es lo común, la sociedad. Entonces el libro se llama Lo Común. Y renace lo común. Debo decir que los argumentos del capitalismo, pongamos, acuérdense, de John Locke. Él decía, en su origen todo era común. Y entonces la única causa de la constitución de la propiedad era el trabajo. Y lo que yo trabajaba era de lo que yo me apropiaba. Pero después dice, en el estado de stock. Y casi siempre se traduce como en el estado de capital, pero no. Es en el estado de excedente. En el estado de un sistema que cree excedente. Los ricos compran el trabajo de los pobres. Y ahí ya hay ricos y pobres. Y ya no hay más lo común. Y empieza a haber la propiedad privada para John Locke, que no es así. Pero de todas maneras. Y la apología de la comunidad privada. De la propiedad privada. Para lo que el estado está hecho. Entonces piensen que Hobbes y Locke en Inglaterra, primero, hacen una revolución teórica política. Y el fin del estado es garantizar la estabilidad. Pero la estabilidad se garantiza desde la propiedad privada. Y entonces, el estado está al servicio de la economía, pero de la economía capitalista. Y ese estado va a ser el estado liberal en último término. El sistema liberal, no el campo. Hay un campo político y hay un campo económico. Dos discos que se cruzan. El campo político y el campo económico. Pero hay un sistema político y hay un sistema económico. No es lo mismo el campo económico que el sistema económico. El campo económico es de todos los sistemas económicos posibles. Y el sistema capitalista es un sistema del campo económico. El campo es mayor que el sistema. En un campo puede haber muchos sistemas. El sistema liberal fue pensado antes que el sistema capitalista. Miren que notable. Fue la revolución política la que antecedió la revolución económica en cierta manera. Se creó el estado moderno, Hobbes, y definió al individuo y el pacto entre individuos y el estado político. Y luego, casi un siglo y medio después, surge Adam Smith, que ya no habla del ciudadano, sino del individuo productor económico, que es un individuo, que es un individuo, y como Hobbes hace un contrato político, pero ya no es un contrato político, es un contrato económico. Quiere decir que primero fue la teoría del sistema político y este determinó la teoría del sistema económico. Interesante porque es en contra del economicismo, que cree que el económico viene primero. Sí, porque el sistema político de Hobbes ya suponía el capitalismo, pero no hegemónico, sino en pequeños bolsones dentro de Inglaterra, porque el sistema era completamente feudal. Pero los burgueses tomaron el poder con Cromwell, 1688, y ahí empezaron a constituir un país liberal y comenzaron a incrementar el sistema capitalista, el cual recién en 1776, Hobbes lo escribe en 1643, quiere decir que 130 años después de Hobbes surge Adam Smith, y es la teoría del sistema capitalista. Esto para ver las determinaciones de los campos, por lo que el marxismo tradicional llamaba la praxis. Bien, de lo que se trata ahora es de vislumbrar una etapa donde lo común va a empezar a ser muy importante, y desde donde se va a tener que pensar la alternativa, que quizás no sea ni pública ni privada, sino social y de otros tipos, que no ha sido hasta ahora pensado. Hay un texto semita, que después es tomado por un grupo revolucionario mesiánico, se llamaba los mesiánicos, eso se dice en griego Christos, cristianoi, los cristianos. Los cristianos significan mesiánicos, lo cual es en un texto que se llama Praxis de los Apóstoles, 4.32, dice, los creyentes ponían todos sus bienes en común, toco y non, toco y non, en común, el toco y non. Ponían todo en común, y no había ninguno que sufriera en sus necesidades. Bueno, ese texto está atrás de la crítica del programa de gotas de Marx, cuando dice, a todos según sus necesidades. Eso, de poner las cosas en común, es justamente el momento de transformación, es el momento de la transición. Lo que estaba endurecido por un cierto sistema de propiedad, sea mesopotámico, egipcio, moderno, o lo que fuera, vuelve a ser común, y desde la comunidad puede ser redistribuido y recreado un nuevo sistema. Esto, poner en común, es el momento revolucionario, y la propiedad va a estar muy en el centro de esta cuestión. Estos textos son tomados por Engels, por Kauski, y se le llama el aspecto revolucionario y mesiánico del cristianismo primitivo, del primer siglo, que luchó contra el Imperio Romano, y que el Imperio Romano los consideró subversivos, y los llevaba a los circos para liquidarlos, por peligro político, no religioso, porque estaban proponiendo una crítica a las instituciones del Imperio Romano, y por último lo van a terminar por destruir ideológicamente, y construir una nueva civilización. Y bien, este, querer dar a cada uno según sus necesidades, es empíricamente imposible, porque ¿cómo yo puedo evaluar cuantificadamente lo que necesita alguien? Una persona con capacidades diferenciales, es ciego, pues tiene más necesidades que un vidente, por lo tanto, cuesta mucho más la vida de un no vidente que un vidente, y esto supondría que tendría que tener muchos más recursos, un salario mucho más alto para poder cumplir con sus necesidades, pero es como una utopía. Pero más que una utopía, es un postulado. Entonces, quiero hablar un instante de lo que es un postulado, porque lo que sí puede empezarse a formular son postulados y principios de la etapa de la transición más allá del capitalismo. Postulado. Y esta palabra no es fácil, postulado. Postulado significa, postulado, lo que el cuarto Kant propuso. Kant, un filósofo alemán, es tenido por un hombre formalista, en su ética y en su política, no tengo tiempo de explicarlo, pero hay cuatro etapas de la vida de Kant. La primera fue racionalista, la segunda fue empirista, la tercera fue trascendental, y es el gran Kant, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, fue un pensador formalista en el sentido que voy a explicar mejor cuando explique el principio formal de la economía futura. Así que, no lo toco ahora. Pero el interesante Kant es el cuarto, no el uno, ni el dos, ni el tres. Después de escribir la crítica a la razón práctica, escribió la crítica del juicio, que en realidad es la crítica al juicio teleológico. Son cuestiones muy complicadas. Y aquí Kant, entonces, empieza a trabajar por postulados. Por ejemplo, en el tercer Kant, decía lo siguiente, yo tengo objetos reales, un árbol, una casa, una piedra, pero yo no puedo tener una idea del universo, del mundo, porque tendría que estar fuera del universo para verlo como un objeto. Pero como estoy dentro, nunca lo puedo tener como objeto. Es una totalidad, pero una totalidad de la cual yo estoy dentro, y por lo tanto, no lo puedo tener como objeto, porque estoy dentro de él. Tendría que poderme poner fuera, pero no me puedo poner fuera. Entonces, él dice, el postulado teórico necesario de todos los objetos existentes es que hay un mundo, un universo, que no es objeto, pero lo tengo que suponer. Esa es la idea del postulado. Lo tengo que suponer, aunque no sea objeto de conocimiento. Y lo mismo él va a decir de un yo. Yo, yo conozco muchas cosas y le refiero a mí, pero el mí mismo no es un objeto, sino que es el sujeto de todos los objetos. Claro, eso después, con Fichte va a querer decir, sí, pero yo puedo tener autoconciencia. Pero con la autoconciencia yo no atrapo mi yo. Me hago alguna idea de él. Y en fin, postulado es lo supuesto que no puede ser objeto. Pero hay también presupuestos de la razón práctica, que significa horizontes que tienen que estar supuestos para que yo pueda hacer ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, dice, si yo tuviera un presupuesto o un postulado que fuera la paz perpetua, que la humanidad nunca más realizara guerra, ¿cómo vamos a solucionar los problemas humanos? Tenemos que solucionarlos llegando a consenso. Y paradójicamente, el pensar que la guerra no fuera la manera de solucionar los conflictos, es un principio democrático. Porque tendríamos que discutir para llegar a consensos sin guerra. O es decir, serían unos consensos racionales. Entonces, yo usaré ese principio ya en su momento, en otro postulado que le voy a llamar la vida perpetua, pero ya van a ver cómo. Entonces, la paz perpetua es el postulado para poder entonces justificar el hecho que yo tengo que solucionar todos los conflictos por consenso. Pero la paz perpetua, dice Kant, puede que sea imposible. Hacha, entonces, ¿qué es el postulado? Es algo que puede empíricamente ser imposible, pero que es pensable y que justifica las acciones. Está difícil, ¿no? Es un postulado de la razón práctica. Si yo supongo y me propongo no hacer la guerra, aunque alguna vez se haga, no importa, porque yo voy a actuar como si esta no existiera y por lo tanto tengo que llegar a consenso. El postulado es empíricamente imposible y sin embargo ilumina lo posible. Es lo que Galeano dice, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. O es decir, me va mostrando los criterios del futuro como la luz por donde voy caminando, pero la luz misma nunca la atrapo. Pero a su vez, cuando veo atrás, veo el camino hecho, que es este camino. Este camino, que no es cualquiera, sino es uno muy determinado y he descartado todos los otros caminos gracias a ese postulado. Complicado. Pero piensen entonces que a cada uno según sus necesidades, es un postulado. Es imposible cumplirlo perfectamente. Pero sin embargo me ilumina para darme cuenta que no todos tienen las mismas necesidades y la justicia no es dar simplemente a todo lo mismo, sino quizás a veces diferenciarla. Esto va a estar detrás de toda esta exposición de las últimas tesis. Son problemas, como ustedes ven, supuestos en el pensamiento de Marx. Marx tiene una economía política, pero también tiene una filosofía. Pero esa filosofía él nunca la expuso. Está implícita en sus trabajos. Él escribió El Capital y no una filosofía crítica. Pero la filosofía crítica está implícita. Lo que yo llamo filosofía de liberación es la filosofía implícita en el pensamiento de Marx. Que cuidado, no voy a hacer que sea más complicada que la economía política de Marx. porque son principios más abstractos, pero de los cuales hay que ir tomando conciencia. Entonces, no vamos a estar a este nivel. Les leo un texto de unas líneas del libro en la página 184, allí por la línea 8. La voy a leer porque es un poco densa, pero se las dejo para que después las relean. Debemos ahora profundizar la crítica determinada por la evolución de la historia de la humanidad y del sistema económico capitalista industrial en los dos últimos siglos en vistas de su superación. si el ejercicio de los medios de producción puede decir la puesta en común de los medios de producción y la planificación estatal de la economía se mostraron como mediaciones críticas necesarias para Marx. Cuidado, aquí me adelanté un poco. tendría que decir del marxismo, porque van a ver cuando ya explique el tema que Marx no habla de una planificación estatal, sino de una planificación social. Y justamente la estatal es una posibilidad, pero no es la de Marx. O es decir, no es la que Marx propone, es la posible desde la posición de Marx, pero también había otras planificaciones. Igual que la puesta en común de la propiedad de los medios de producción no necesariamente tendría que ser colectivista estatal, sino que podría ser social o cooperativa o de otras maneras. Entonces, el socialismo real es una manera de interpretar los textos de Marx, pero que son mucho más amplios y que nos permiten otras interpretaciones por las que yo me voy a introducir. Entonces, el solo puesta en común de los medios de producción y la planificación estatal, que fue la experiencia del socialismo real, no son suficientes y que tuvieron además efectos negativos graves en su ejecución, porque esta planificación estatal tuvo efectos a muchos niveles inesperados y al mismo tiempo la puesta en común no era en común en manos de los obreros, sino en manos de la empresa o de la comunidad productora, la cual estaba en realidad en manos de la burocracia y la burocracia era del partido y eso nadie lo había elegido. y los obreros y los obreros mismos nunca tenían la gestión real de la empresa, sino en Checoslovaquia, perdón, en Yugoslavia sí la tuvieron y me acuerdo que más de una vez he estado ahí en en Yugoslavia, por ejemplo, en un congreso y estaba en un hotel y el hotel estaba en manos de los empleados del hotel, ellos gestionaban completamente el hotel y entonces ahí uno veía lo que era la propiedad social del hotel, los tenían en sus manos los propios trabajadores y por ejemplo tenían que elegir el empresario que dirigiera el hotel, tenían que tener un jefe que coordinara mejor al hotel que cualquiera y entonces miren lo que hacían un concurso porque no cualquiera es capaz de elegir bien el hotel y que fuera un salario no 50 veces más grande pero 2 o 3 veces más grande que los normales porque tenía mucha experiencia porque iba a lanzar todo el hotel hacia adelante y le pagaban más pero los obreros mismos lo decidían y si no funcionaba lo cambiaban pero era muy interesante ver como había una gestión cuasi cooperativa del hotel en Yugoslavia si hubo una gestión de la producción en manos de los obreros fue la revolución yugoslava que fue también liquidada junto a todas otras liquidaciones pero fue muy interesante pero por eso que el socialismo real del siglo XX puede ser un sistema de desarrollo en la producción desde una gestión estatal de los excedentes para países que no eran centrales en el sistema mundo no fue ni Inglaterra ni Francia ni Italia ni Estados Unidos fue Rusia que estaba en la periferia China Cuba etcétera fueron países no centrales del capitalismo pero estos mismos cayeron en nuevos callejones sin salidas ante inesperados por eso que de pronto se desfrutó la unión soviética en 1989 por razones que tenemos que estudiar desde Marx y entre otras fue por el tema de no saber asumir las invenciones tecnológicas en el proceso productivo porque no era por competencia lo cual es muy injusto a veces pero era casi peor era por una decisión voluntarista del burócrata el incluir o no incluir la tecnología en el proceso productivo y si el burócrata pues no quería arriesgarse a que saliera mal pues no incluía la invención en el proceso productivo y se producían tractores pero retustamente con una cantidad enorme de valor y no había competencia entonces llegó a ser el sistema completamente contradictorio se derrumbó por falta de renovación tecnológica debida a la falta de democracia política en los cuadros entonces usted ven ahí problemas bien concretos por la cual se puede justificar el derrumbe del socialismo real pero eso ese sistema es como el capitalismo un sistema moderno un sistema eurocéntrico y un sistema que habrá que superar digo socialismo real ustedes me dirán pero el socialismo como lo tal no se ha cumplido todavía bueno iremos viendo porque que significaría una palabra que casi no tiene contenido porque el proyecto futuro en realidad es una incógnita que nadie puede determinar y quizás tampoco poner nombre porque si le ponemos nombre le estamos quizás achicando su significado entonces lo que viene no voy a hacer que sea inesperado y hay que estar abierto a la novedad el tema de hoy se me va a alargar ya veo porque estoy recién en la introducción y se me pasó ya 45 minutos pero no importa llegaré hasta donde pueda y después entonces seguirán ustedes leyendo el texto lentamente la superación entonces es del capitalismo pero también del socialismo real que son como dos brazos de la modernidad la modernidad es la que está detrás en la concepción de un individuo metafísicamente fuera de la comunidad un individuo que ha cosificado la naturaleza y que la explota como quien dice voy a explotar mi campo que lo he comprado que compra y vente la naturaleza toda una visión de la existencia y de la economía que es la que está detrás del capitalismo por eso entonces que pienso que la superación va a ser de la modernidad y del capitalismo veremos experiencias puntuales que son la vanguardia pero de la cual no podremos decir cual es la buena todavía pero lo que tenemos que deducir de esas experiencias puntuales son criterios y principios que nos iluminan el futuro el capitalismo se enfrenta a una limitación absoluta y es el descubrimiento de lo limitado de los recursos de la tierra hasta ahora lo hemos podido vilipendiar y lo seguimos haciendo de manera creciente pero habrá que poner un freno claro que como dijo aquí mismo en esta aula al fater cuidado el capitalismo fue pre fósil voy a decir antes del descubrimiento del petróleo y podía ser post fósil también ser un capitalismo que cuando se termine el petróleo siga habiendo una explotación del excedente en manos de una minoría ya no explotando el petróleo sino aún la energía solar lo cual complica más la cosa porque tiene este tentáculo que no es fácil cortar todos para superarlo pero en 1972 podemos poner una fecha 1972 apareció el libro de una pareja norteamericana Meadow los Meadow en el fondo de cultura económica está todo ese librito lo pueden comprar se llama Los Límites del Crecimiento y fue una de las primeras obras que utiliza la posibilidad de la tecnología electrónica de las máquinas electrónicas entonces ellos hicieron modelos muy complejos en donde mostraban por ejemplo esquemas de 1900 2000 2100 2100 y entonces decían por ejemplo había recursos en la tierra tanto en el 1900 pero se fueron usando a tal manera que allá por el 2050 llegamos a una utilización de esos recursos como el petróleo y demás y ya no tenemos más y entonces ahí hay un punto pero esto al mismo tiempo hace que la contaminación que era muy baja por la producción empieza a subir y al mismo tiempo la población de la tierra también que era muy baja empieza a subir y entonces faltan recursos hay contaminación hay más población y hay una crisis allá por el 2050 si no se cambian las condiciones del proceso se va a derrumbar todo esto va a empezar una extinción de la humanidad el medio ambiente va a estabilizarse y los medios de recursos no renovables van a simplemente desaparecer y va a haber una verdadera hecatombe entonces por primera vez la humanidad se dio cuenta de que los recursos de la tierra son limitados y tenemos que empezar a pensar de otra manera y de que manera y bueno es pensar la economía como un subcapítulo de la ecología puede decir realmente la economía va a tener que empezar a tener la ecología como el criterio fundamental de la producción y de la distribución el intercambio y el consumo de los bienes y en vez de ser una ciencia madre se transforma en un capítulo interno de otra ciencia que sería la ecología porque hemos pasado los límites de la posibilidad de la existencia de la vida y esto lo planteó ya hace 30 años Jan Jonas Jan Jonas es uno de los últimos filósofos de la escuela de Frankfurt que también fue expulsado de Alemania y se vino a Estados Unidos y tiene un libro notable se llama principio responsabilidad y él dice es un nuevo principio la humanidad ha trabajado siempre en vista de la felicidad pero ahora va a tener que tomar un principio también en el temor el temor hay una expresión que se llama el temor de Dios el temor de la extinción de la vida y entonces él dice ahora un criterio va a ser la sobrevivencia simple y esto es lo que por ahora lo vemos todos los días pero no se cobra conciencia los políticos los gestores de la humanidad hoy y los economistas por supuesto no han tomado todavía este criterio fundamental la sobrevivencia a la humanidad en la página 186 digo esto la economía dejaría de ser la ciencia de la reproducción y desarrollo cuantitativo y acumulativo del capital para transformarse en el futuro durará un siglo pero vamos a tener que enfrentarlo a un subsistema de la ciencia ecológica como afirmación y crecimiento cualitativo de la vida al decir cualitativo quiero decir que el éxito no es tener una mejor gran casa enorme sino una casa exactamente la medida que necesito la cuestión no es tener infinita cantidad de alimentos y entonces exploto por obesidad o enfermedad sino de tener la necesaria y si quieren mínima la que necesita el cuerpo humano para estar en salud entonces el desarrollo cualitativo no tiene muchas veces nada que ver con el desarrollo cuantitativo más vale la seguridad que la cantidad de dinero que me pueden robar el pueblo cubano tiene educación tiene salud asegurada tiene el trabajo asegurado tiene la 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 habitación asegurada y le faltan algunas cosas tendría que tenerla pero nosotros no tenemos ninguna de esas entonces parecería que estamos mucho más ricos pero en realidad tenemos cuantitativamente más pero cualitativamente menos y la cualidad en el fondo es el equilibrio de la vida y un reconocimiento de sí mismo como felicidad entonces hay que concebir las cosas de otra manera y esto es una reformulación del proyecto de vida y digo entonces ahora la ciencia económica sería un subsistema de la ciencia ecológica que piensa en el aumento cualitativo de la vida cuya máxima dignidad se manifiesta de la vida en la vida humana y la sobrevivencia de la humanidad en ese postulado que a manera de Kant voy a proponer yo que sería la vida perpetua hay que hacer un proyecto eso sí se puede de que la humanidad dure por lo menos los próximos mil años y no el próximo cuatrienio o sexenio porque los proyectos duran poquito no la humanidad tiene que hacer un proyecto para los próximos mil años es posible claro pero habría que hacer cambios fundamentales para realmente cambiar esto pero eso sería realmente la ciencia del futuro porque si seguimos como ciegos yendo hacia el abismo va a haber una destrucción completa de todas las condiciones futuras de la vida los quechuas en Perú tienen tres principios y criterios de la vida uno se llama Amasawa está en la página 187 del libro que se traduce rápidamente como no te apropies de los bienes que no has producido o algo así como no robes pero cuidado esto no te apropies de los bienes que no has producido significa un principio de justicia que es más que contra el robo y se dirige a la indignidad de apropiarse de algo que otro ha creado trabajado y hecho yo no tengo derecho a apropiarme porque es lo común entonces en realidad dice no te apropies privadamente de aquello que es común el segundo principio dice ama huya ama significa no no ocultes lo verdadero no mientas el indígena decía mire estos españoles tienen que jurar por no sé cuánto y hacer documentos de que dicen la verdad y decían ¿quién se le ocurre poder mentir? ellos nunca lo habían imaginado dicen siempre la verdad pero ¿qué significa esto? es el principio que posibilita la convivialidad la comunidad el consenso discursivo es intentar siempre una pretensión de validez de legitimidad mostrando las intenciones a la comunidad para llegar a consenso es un principio comunitario y el tercero dice ama aquella no dejes de crear aunque otros lo traducen por no seas vago trabaja pero en realidad significa no dejes de fructificar y crear cosas nuevas como lo hace la naturaleza para estar en armonía con ella entonces son principios que si nosotros tuviéramos estaríamos mucho mejor de lo que estamos son principios éticos de una enorme densidad y actualidad pasemos ahora a la tesis 12 esto ha sido una introducción a la segunda parte como ustedes ven va a ser más abstracta va a ser más difícil y va a suponer mucha cosa para eso he trabajado 50 años en eso y eso lo que supone una ética actual en consonancia con el pensamiento de Marx la tesis 3 12 es la ética la normatividad y la crítica pues si lo que voy a hacer es explicitar los principios implícitos en el pensamiento de Marx que él él lo está enunciando en todas partes pero no sistemáticamente él no escribió ninguna obra filosófica pero era un filósofo si él tuvo un título es doctor en filosofía me equivoco en derecho pero en derecho estudió a los epicúreos el tema del materialismo entonces en realidad su tesis fue de filosofía y terminó por ser economista entonces no es falso pensar en sacar esa ética y de ahí entonces que lo difícil es tener una nueva concepción de la ética como la tenía Marx el capital es una ética ¿por qué? porque indica dónde está el mal de un sistema y está evidenciado en el plusvalor que está invisible quiere decir que toda la sociedad justifica un sistema que es malo pero no sabe dónde está el mal y los éticos pueden hablar de los valores de las virtudes del bien del mal de la justicia y no están diciendo nada real porque no ver cómo está el mal concreto que agobia de humanidad y hay que decirlo con categorías económicas pero hay que también aclararlo filosóficamente entonces puede ser muy rápido el primer punto la tesis 12.1 es la ética subyacente en la economía política de Adam Smith pues si Adam Smith era profesor de ética y inventó la economía así que en el caso de Adam Smith su ética no es implícita es explícita lo que más es implícita es su formía aunque él fue una obra de economía moderna era economía era ética filósofo entonces no es difícil estudiar la ética de Adam Smith lea acá profesor una cuarta página pero si me detengo en eso no avanza entonces lo voy a decir un gran la ética de Adam Smith que fue profesor en Castro de la lengua de Castro lo que queda fue de Inglaterra ah ¿qué región es esa? Escocia ah ¿y qué diferencia hay entre Escocia e Inglaterra? usted dirá ninguna fundamental Inglaterra Inglaterra es el sur de la isla y es anglicana para decirlo en palabras comunes casi católicas los egocceses están en el norte de la isla son calvinistas tomaron la doctrina de Calvino de Ginebra yo no soy el futador del presbiterianismo que ahora están en Estados Unidos y en putas partes eran presbíteros y eran los mismos tenían una doctrina cristiana muy democrática comunidades sin obispos nombraban sus presbíteros sus sacerdotes si lo que quieran tenían una doctrina muy muy explotante el presbiterianismo pero en Comodio de Calvino la doctrina de poder prestar a interés contra el de Teodoro y hicieron una inversión del tecanismo para Marx Marx tiene problemas con los americanos y con los católicos y con los luteranos cuidado el problema de Marx se encuentra a los calvinistas porque los calvinistas permítanme decirlo muy rápido invierten el tecanismo para hacer lo coherente por el capitalismo y muestran que Dios bendice al que tiene limpieza los otros son más tradicionales y los católicos y entraron a la revolución industrial así que Marx no lo explica porque no son enemigos porque no están justificando al capitalismo están fuera del proceso España ha quedado ser la revolución industrial casi con nosotros en el siglo V se van por España son desarrolladas aún hoy como nosotros Garro Manchester en mi mundo son pre-minerana son John Knox yo era una conferencia de 600 estudiantes en el Hall donde John Knox predicaba hace 25 años antes estudiante universitario en un congreso y estaba a las cartas de John Knox y ahí entendí muchas cosas del México entonces Adam Smith es pre-minerana es carlinista le interpreta el cristianismo y haciéndolo coherente con el capitalismo por eso Mátice la crítica de la teología y la crítica de la política y entiendan también de la economía porque como el cristianismo el teólogo ha sido invertido para hacerlo coherente con el capitalismo hay que volverlo a poner de pie al cristianismo para hacerlo coherente con el capitalismo la crítica de la teología es la crítica de la economía más hizo la inversión de la economía pero también es necesario hacer la inversión de la teología eso es lo que más han entendido mucha gente que no sabe la teología y creen que eso es el encargo miren como es la cosa no voy a ser largo pero hay un libro sobre esto mi libro que se llama las metáforas geológicas de Marx 400 páginas pueden bajarlo de mi página hay una religión y ya hay un sistema económico esta religión es invertida y la doctrina geológica es invertida de tal manera que no se ve el promador y ahora justifica la economía Marx dice hay que poner de pie lo que está de cabeza hay que poner de nuevo esto que está entendido hay que ponerlo de pie y a la economía hay que ponerla de pie hay que hacer la crítica de la religión invertida y la crítica de la economía invertida para entonces mostrar que el cristianismo es contradictorio el cristianismo es contradictorio con el capitalismo y si usted es cristiano no puede ser capitalista ¿por qué? porque contradice el cristianismo de pie no invertido se da cuenta que entonces nuestro marxismo mexicano por lo general no prestó atención a esto dijo teología radical no es marxista se lo he dicho a mi amigo Estefa Cárdenas que me dijo a la industria que es un teólogo yo un teólogo pues más también porque dijo la crítica de la teología que era la crítica de la política de la economía y más allá de la teología tiene millares de ventajas de teología y yo la tomo toda y no sé que es una teología pero él muestra a los cristianos que si son cristianos en serio pero del primer siglo no pre-presidentiano no pueden ser capitalistas esa es la la teología por eso es que criticaba la teología invertida esto lo proponía en Shanghai y le gustó mucho invertir a los chinos porque también yo puedo hacer lo mismo con el taoísmo puedo tomar el taoísmo e invertirlo y hacerlo coherente con el capitalismo pero yo puedo tomarlo estos el tao y mostrar que el taoísmo es contradictorio al capitalismo pero para eso tengo que saber mucho el taoísmo me han invitado a hablar a la un lema a los más grandes teólogos maumetano el maumetano el corán y la justicia y que voy a decirle el corán está en contra el capitalismo y le voy a citar los textos y el que es maumetano no puede ser capitalista y ellos son maumetanos están en contra de occidente por eso son imorales sexualmente el homosensuato para ellos es parmalidad y después meten su dinero en los bancos capitalistas no se dan cuenta que el corán es contradictorio con el capital hay que mostrarse y cuando los árabes descubran que el capitalismo es contradictorio al corán es una revolución no la han hecho ningún país harap se dan cuenta que es importante porque son creyentes pero son capitalistas y se contradicen según Marx entonces por eso Adam Smith era prefiterario bueno pero yo iba a cortar las cosas y las alaba solamente le he explicado gracias cada tema es un curso Adam Smith en el fondo aplica Hobbes a la economía y por lo tanto dice el actor económico es individual y tiene plena conciencia de sus actos el mercado sin embargo tiene una complejidad casi infinita por lo tanto el ser humano por más conciencia que tenga cuando entra al mercado comete acciones del cual no tiene conciencia porque no sabe las consecuencias y entonces le llama cumple acciones sin conciencia unintentional sin conciencia y esto es muy importante unintentional unintentional significa que con creación con conciencia compro un tomate pero en realidad yo no sé todo lo que está detrás de esa compra y las consecuencias que va a tener esa compra porque el mercado de acción individual consciente entra al mercado pero es tan compleja que ahí yo no sé después las consecuencias que se tenga y él no se dice pero sí capaz aunque no tenga conciencia el actor de ese acto hay leyes necesarias que mueven el mercado y descubrir las leyes necesarias del mercado es la economía la economía lo que descubre son las leyes necesarias del mercado del cual no tengo conciencia cuando cumplo actos entonces esa es la definición de ciencia de Adam Schmitt en la página 192 le pongo el texto clásico ya leído en este curso y que dice así como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo de la sociedad de Inglaterra cada uno hace lo que quiere buscando lo propio y sin embargo engrandece Inglaterra ninguno se propone conscientemente por lo general promover el interés público ni sabe unintentional ni sabe hasta qué punto lo promueve a ese bien pero en este como en otros casos es conducido por una mano invisible que propone que a proveer un fin que no estaba en sus intenciones puede decir no tenía la intención de hacer un bien sino de hacerse rico pero sin embargo sin tener la intención hace bien más no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos conscientes pues al seguir su propio interés self-interest promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si entrara en sus designios puede decir que aunque sea egoísta promueve la riqueza se las arregla para solucionar la poría de Mandeville que dijo vicios privados son virtudes públicas yo hago una acción egoísta y sin embargo produce la riqueza de la sociedad bien significa que en el fondo es una ética individualista que deje en manos del mercado las soluciones no voy a explicar más me alegra alargaría demasiado el segundo que tiene una ética explícita que yo diría escrito más de ética que de economía es Friedrich Hayek el inventor del neoliberalismo él tiene tomos sobre la libertad pero de un punto de vista filosófico e ético más que de economía porque para él la libertad se expresa en la libertad del mercado y entonces es el creador del neoliberalismo del cual muchos hablan pero no saben en qué consiste para Friedrich Hayek que se sitúa no como Adam Schmitt allá al origen del capitalismo siglo XVIII industrial sino después del socialismo 1930 en adelante en Viena la Viena de Freud la Viena de una cantidad de grandes autores la Viena de Hitler también en esa Viena Hayek era profesor y después sale por Hitler porque era judío y pasa a Londres y con su gran amigo lógico desarrolla toda una teoría crítica que se llama el neoliberalismo en el caso de Hayek sí él es explícitamente una ética del mercado ¿en qué consiste? en una teoría del conocimiento a través del mercado una teoría del conocimiento él dice al ser humano le es imposible un conocimiento perfecto y aquí utiliza lo que llama Franz Hengel Amel el principio de perfección no puedo tener conocimiento perfecto yo voy a enunciarlo también diciendo ningún sistema puede ser perfecto entonces uno lleva la cosa al máximo y mostrando esa imposibilidad se deduce en muchísimas cosas es una manera epistemológica de presentar un argumento yo no tengo conocimiento perfecto por lo tanto no puedo dominar todo lo que pasa en el mercado pero cuidado si hay una solución y quien te lo da miren como lo expresa esto es precisamente el sistema de precios realiza en el régimen de competencia y lo que ningún otro sistema puede realizar ni siquiera como promesa si prevalece en la competencia es decir si el productor individual tiene que adaptarse el mismo a los cambios de precios y no puede dominarlos cuanto más complejo es el conjunto más dependiente nos hacemos de esta división del conocimiento entre individuos cuantos esfuerzos separados se coordinan por este mecanismo del sistema de precios impersonal de transmisión de la información importante que conocemos por el nombre del sistema de precios y esto es lo que por ejemplo Milton Friedman da en el ejemplo de un lápiz dice de pronto el gobierno de Estados Unidos propone que hay que llenar los formularios para pagar los impuestos con lápiz entonces yo voy al librero de la esquina a comprar un lápiz y el lápiz que costaba dos pesos ahora nos cuesta cuatro ¿qué pasó? y bueno lo que pasó es que todo el mundo ha ido a comprar lápiz hay pocos lápices aumentó el precio pero esto mismo pasa que de pronto allá en Itochina donde compran la madera para hacer lápices en Estados Unidos de pronto el que está cortando árboles le dicen necesitamos el doble tonelada y dice ¡aja! ¿dónde viene esto? él no sabe para nada lo que ha pasado pero corta más porque se miden más lápices y el que hace el graffiti para escribir de pronto tiene más pedido y dice se moviliza todo el mercado aumenta el precio y sin embargo nadie sabe por qué de manera inmediata pero el sistema de los precios es el que está conociendo algo inmensamente complejo pero ningún individuo lo sabe particularmente esto es el milagro del mercado el milagro el mercado es un sistema de conocimiento por el por el sistema de precios y entonces hay que respetar el mercado pero para que los precios se puedan evidenciar verazmente hay que entonces lograr que la competencia sea realmente fluida haya libertad de competencia y no monopolio para que los precios se regulen según la competencia demostrado y entonces él habla de que el postulado sería una competencia perfecta si hubiera una competencia perfecta todos los precios serían bien regulados y el mercado funcionaría perfectamente y crearía una armonía pero dice eso es un postulado la competencia perfecta porque no es posible pero tenemos que acercarnos a ella lo más posible usa también la doctrina del postulado y entonces ¿cómo nos acercamos? destruyendo todos los monopolios para que la competencia sea fluida el asunto es definir cuáles son los monopolios y por ejemplo un sindicato que fija el precio del trabajo más diría un concepto ficticio pero le quiere aumentar el salario por una huelga ese aumento de salario no es por la competencia sino por una voluntad externa al mercado que impone mayor salario eso es un monopolio hay que liquidar los sindicatos para llegar a la competencia perfecta se liquidan los sindicatos y se liquidan en el nombre del monopolio todo lo que impide la competencia y entonces el ideal es una competencia perfecta que el estado debe asegurar pero entonces lo que está detrás es que esa competencia crea una armonía pero eso no es espíritu eso es pura ideología la competencia no crea armonía crea desarmonía e injusticia por eso es que hay que intervenir para regular el mercado pero no hay que ser ninguna regulación y el estado no debe intervenir en la misma idea de Adam Schmitt entonces para él la libertad ética significa la libertad del mercado como supresión de toda regulación pero al liquidar la regulación liquida toda la ética en nombre de una ética del mercado en nombre de la ética la libertad del mercado liquida hasta la ética que dice hay que respetar al obrero en su vida pagándole un salario que le permita vivir pero él diría eso lo tiene que estipular la competencia pero y si se muere el obrero porque la competencia le pone un salario que no le permite vivir y entonces él llega a la exclamación de decir la economía no es la ética pone en suspensión la ética cotidiana en nombre de la ética del mercado porque la ética del mercado tiene como principio absoluto la libertad de la competencia del capitán en el mercado y el ser humano ya no es el principio ético es una brutal terrorífica ética del mercado que justifica la mitad pero no la vida humana ya lo veremos más allá lo he sintetizado y hay textos entonces este es el punto el tema entonces sería el siguiente y para mí una cosa hay una de la economía claro de una nueva ética y voy a explicar cuál es que es la de Marx esta pregunta no me la había hecho antes y por eso en cierta manera tengo que empezar de nuevo la tesis 12 dice ética normatividad y crítica el tema más complicado es la palabra normatividad me quiero dar un poquito explicando qué significa esto para que la podamos tener como un concepto al cual me pueda referir normatividad o lo normativo lo normativo viene de norma norma es una regla es un juicio práctico en nuestro cerebro mismo dice mueve tu mano y mueve la mano claro no lo divide de esta manera pero realmente el cerebro manda a nuestros órganos y lo hace funcionar tiene un principio práctico que dice mueve la mano y lo muevo camina y me pongo de caminar hay algo que impera y moviliza es una norma pero el normativo tiene que ver con lo que se debe hacer debe pero a mi lo que se debe hacer no querría formularlo de una manera formalista kantiana yo debo hacer algo por deber no se debe hacer algo por un principio vida y me voy a remontar al origen todos los seres vivos cumplen las leyes de la vida y no pueden no cumplirlos el árbol crece y no puede no crecer el león come y no puede no comer un tiburón como dije los lobesnos de los lobos marinos y cuando está saciado los vuelve a la costa para que sigan creciendo los pequeños o es decir tiene que comer pero come justo lo necesario y cuando sacia su hambre terminó o es decir hace todo por la necesidad de la vida el ser humano porque tiene un cerebro con una complejidad tremenda cientos de miles de millones de neuronas que tienen hasta doscientos mil conexiones entre ellas tenemos la corteza cortical cien mil millones de neuronas cien mil millones que tienen hasta doscientos mil conexiones así que tendría que yo poner cien mil millones hasta doscientos mil no al cuadrado o al tres sino al doscientos mil miren que cantidad de relaciones tiene nuestro cerebro es lo más complejo que existe en el universo el universo es grande pero son cuatro moléculas nuestro cerebro es lo súper más complejo que todo el universo un cerebrito y entonces el cerebro nuestro no solo tiene conciencia de algo sabe que lo hizo que nadie lo tiene sino apenas los primates superiores unos urangután pasan delante un espejo y se ve que tiene una mancha blanca y miren el espejo y se toca quiere decir que saben que esa mancha es de él en cambio miren los pajaritos ven un espejo y se dan contra el espejo ¿por qué? porque es otro macho y se dan y se dan y se les rompe el pico el pobre y es un tonto tiene un cerebro de pajarito no se da cuenta que es él que está en el espejo los perros pasan al espejo miran y siguen indiferentes no se dan cuenta bien que es lo que pasa el urangután ya descubre que es sí mismo tiene cierto grado de conciencia pero el ser humano no solo tiene conciencia tiene conciencia que tiene conciencia eso supone desarrollos materiales de centros neurológicos donde está también la lengua que puede decir yo tú él nosotros son palabras muy fáciles pero son palabras que expresan una independencia de ciertas partes del cerebro con respecto a otra tenemos autoconciencia autoconciencia conciencia de que somos conscientes y por lo tanto entonces de pronto como dice Ernst Bloch el gran pensador marxista pero de la línea cálida en el principio esperanza dice nacemos pero recibimos la vida a cargo el único ser viviente que recibe la vida a cargo y eso significa responder re es un volver sobre sí re y responder en latín es recibir a cargo entonces nosotros recibimos a cargo nuestra vida para hacer con ellas algo entonces ya se abre un yatus cosas que tenemos que hacer necesariamente y lo hacemos por instinto vomitamos comemos hacemos muchas cosas como los animales pero en un momento podemos decir no hago esto no puedo ¿por qué? porque estoy en cuelga de hambre ningún león va a poder hacer eso nunca el león no come está en cuelga de hambre el ser humano en este campo en el que puedo no hacer es entonces donde empieza a surgir algo que ya no es necesario sino es obligatorio la obligación puede no cumplirse si la cumplo está bien si no la cumplo está mal y en una ética de la vida la obligación es la sobrevivencia entonces desde que hay ser humano con libertad surge la posibilidad de negar la vida o es decir de recibir la cargo la vida para matar por matar o suicidarse eso no lo puede ser los animales eso es lo ético cuidado lo ético está acá entonces lo que se debe hacer no es un puro deber tú debes hacer porque es una ley que tienes que cumplir no, no el más sentido profundo del deber es si haces eso sobrevives y si no pones y si no pones a riesgo la vida la vida que se te ha dado a cargo la vilipendias la destruyes el único ser que puede hacer eso es el ser humano la ética entonces es el deber afirmar la vida pero cuidado gracias a que yo no tengo que hacer necesariamente algo sino alguna de las posibilidades es yo puedo crecer el león va a ser león y tiene una organización los machos dominantes uno o dos en el mismo caso y después no lograron ni siquiera hacer un un contrato entre los machos dominantes para poder ser un grupo a cien no los leones son grupitos de las hembras viejas jóvenes los infantes y uno o dos leones y nada más una complejidad tan pequeña no permite ningún desarrollo el ser humano puede ser millones puede distribuir sus funciones puede tener un desarrollo gigantesco y puede hacer males inauditos tales como destruir la vida entonces la ética es la que nos dice vive si no mueres pero tenemos esa posibilidad el deber es afirmar la vida entonces lo normativo es la exigencia de cumplir el deber desde la afirmación de la vida lo normativo es lo ético lo mismo es lo mismo pero me gusta diferenciarlo por lo que sigue un principio ético un principio normativo en el fondo es lo mismo pero voy a llamar principio ético a algo abstracto y voy a llamar principio normativo podría llamarle ético pero voy a mostrar el inconveniente a un principio que me obliga en la economía en la política en el deporte en la familia y en distintos campos entonces en mi ética que es larga enorme uno de esos trabajos acaba de salir en inglés ahora en donde explico estas cosas ethics of liberation en inglés 700 páginas entonces las 700 páginas las voy a decir en un minuto voy a decir vean ustedes lo que puedan entender pero es lo siguiente hay tres posibilidades y en esto Marx lo tiene muy bien visto pero implícitamente decir como dice por ejemplo Amartya Sen del cual la hablaré después Amartya Sen es un premio nobel de economía que tiene es el que marcó es un indio que marcó lo que se llama la línea de la pobreza México tiene 55% de su población debajo de la línea de la pobreza esa línea de la pobreza la propuso Bartya Sen él tiene un libro que se llama ética y economía entonces yo digo la relación ética y economía es una mala formulación parecería que la ciencia económica funciona y además tiene que tener permítanme condimentos éticos puede decir que yo puedo explicar toda la economía y después decirle no robé y si hace eso además de un buen economista es decente eso es falso porque otros hablan de una ética económica entonces sería un tratado filosófico de ética en el campo de la economía yo digo tampoco porque la economía como tal ya tiene principios normativos entonces yo no voy a decir ética y economía si no yo voy a preguntar cuáles son los principios normativos de la economía como tal y si no tiene esos principios normativos económicos es una economía falsa no es economía es una anti economía es por ejemplo Aristóteles llamaba economía una cosa y crematística una ciencia del aumento de la riqueza ya intuía que la crematística no era economía en realidad la economía capitalista es una anti economía es un desperdicio de vida y no economía economicidad el asunto es entender lo siguiente la ética lo que hace la ética es enunciar principios normativos universales y estos principios que los voy a explicar son subsumidos en los campos prácticos correspondientes lo voy a hacer así para que se parezca el sujeto humano vive como dije al comienzo en distintos el sujeto en distintos campos un campo político un campo económico un campo familiar un campo deportivo un campo N son campos prácticos los principios económicos son universales son subsumidos en un campo y en vez de principios éticos se transforman en los principios normativos de la política se transforman en los principios normativos de la economía se constituyen en los principios normativos de la organización familiar ¿qué diferencia hay? en que si no tiene esos principios normativos son éticos no es economía es una anti-economía destruye la vida humana entonces esto esto es un problema porque ¿qué significa subsume? ¿qué significa esto es universal y esto es ya particular? entonces el campo político tiene implícito principios normativos el campo económico y los sistemas económicos tienen implícitos principios éticos en el caso de Adam Smith esos principios son explícitos pero son explícitos de una economía de mercado que son anti-económicos en el sentido profundo desde la vida lo voy a explicar despacio entonces lo que yo quiero explicar son ¿cuáles son los principios normativos que Marx tenía implícito en su crítica a la economía política? y al hacer la crítica a la economía política era una crítica ética o mejor normativa porque decía el plusvalor es invisible es lo de menos es un bezarte no se paga por lo tanto es robado por lo tanto no se cumple con la justicia y el obrero no puede reproducir su vida etcétera etcétera voy a ver todo lo que significa quiere decir entonces que está haciendo un juicio normativo particular de la economía porque tiene claro también principios universales desde una ética ¿qué es la ética para Marx? la crítica critique él le llama crítica de la economía política ¿dónde está la ética? en la crítica es una crítica normativa de la economía lo que él hace eso es el capital no es un libro de economía solo es un libro en el que muestra que si yo realmente tengo ciertos principios éticos o normativos que voy a explicar entiendo que esa economía es anti-economía es una mala economía es una destrucción de la vida humana habría que rodar la idea despacito para entender el asunto los principios normativos van a ser los criterios que me van a permitir en cada caso descubrir qué es lo que yo tengo que hacer y no es tan difícil mire ser rector es ocupar un lugar en una comunidad pedagógica y por lo tanto entonces aquí yo puedo colocar un campo pedagógico ¿y qué es lo que tiene que hacer cumplir con los principios normativos del campo pedagógico? por ejemplo va a haber un principio debe ser consensual toda decisión para que sea válida o es decir que la comunidad entre a discutir a llegar a consensos para que ese consenso sea el fundamento de la legitimidad de la decisión ese es un principio pedagógico ¿por qué? porque los profesores tienen que reunirse y estar de acuerdo en la UACM entonces yo era rector pues yo cumplí con un principio bien clarito que lo tenía todas mis decisiones tienen que venir por consenso yo no puedo tomar una decisión y ponerlas a la gente tienen que discutir y llegar al consenso cuando la discusión se hace infinita y no se llega al consenso se vuelve ingobernable entonces hay que decir cuidado no lleguemos a una democraticidad que se vuelca en la ingobernabilidad hay que tener un equilibrio y entonces hay vicios también de consensualidad también hay que verlo como un principio pero entonces uno cuando asume una responsabilidad puede tener criterios que le permiten tomar en cada caso la decisión apropiada coherente y la siguiente va a ser coherente y la siguiente va a ser coherente porque uno tiene principios eso es en la economía también cuando un obrero en comunidad Boeing los que hacen esta anaranjada se reúnen es un principio de consensualidad de los productores y ahí deciden todos ese es un principio ético no le voy a llamar normativo de la empresa económica normativo de la empresa económica se reúnen los trabajadores y llegan a consenso y lo que hagan es valido quien lo decidió todos claro a veces no todos hay que elegir y entonces quizás la mayoría y quizás la minoría tiene razón y no la mayoría se irá componiendo o corrigiéndole el futuro en fin la cosa es compleja no es tan simple pero hay principios normativos en cada campo práctico estos son prácticos la política es práctica la economía es práctica la familia es práctica el deporte también yo no puedo agarrar y quebrar la pata a otro porque eso es de la ética común pero peor todavía en el deporte bueno y hay también principios normativos pedagógicos y ahí también hay que guardar el respeto al alumno que es parte de la comunidad y también su consenso es esencial en el acto pedagógico y hay principios entonces de lo que se trata es que hay principios normativos les voy a llamar y no éticos y no va a ser ética y economía sino que la economía como tal tiene siempre principios normativos que cumple o no cumple y el sistema capitalista y la teoría capitalista no cumple con los principios normativos exigidos según que según una crítica económica y Marx tiene esos principios que yo creo he trabajado e intento explicitar si hay otras explicitaciones muy bien pero ese es un trabajo ya que continúa Marx que él no hizo pero que necesitamos hacer en esta etapa de la transición donde como dije al comienzo tenemos que tener luz como criterios para saber elegir entre las posibilidades cuál entonces yo como rector si alguien me dice mira hagamos esto y otro que me dice estamos pensando hacer esto en discusión si uno me propone una decisión autoritaria y otro me propone una decisión consensual no dudo me voy por la consensual sé elegir y tengo principios y no me voy a equivocar siempre lo voy a hacer pero también exigiré también que esa consensualidad no termine por ser ingobernabilidad tendré que llamar la atención cuando diga estamos discutiendo discutiendo y discutiendo como las todo el poder a los soviets del 1917 la revolución Lenin dijo todo el poder a los soviets que es la base eran las comisiones obreras sovietes rusos y empezaron todo el país a discutir que si tenían que tener estado si no estado si tenían que tener ejército o no ejército y discutir y discutir y se venía el ejército alemán y Rusia no tenía ejército pues estaba discutiendo si lo tenía que tener entonces Lenin ya dijo bueno perdón pero tenemos que salvar el país y entonces 1921 el NEP nueva política económica y de manera autoritaria propuso como había que hacer las cosas y pasó del anarquismo prácticamente al futuro burocratismo burocratismo claro no tuvo tiempo de ir despacio y entonces nació el sistema del socialismo real inesperadamente no pensado por Marx ni por Lenin por las exigencias y se pasó a un extremo que tampoco fue adecuado y eso se derrumba en el 1989 duró 70 años y no pudo más es un aprendizaje en la historia pero eso justamente ustedes ven que a veces no es fácil en la historia elegir pero Lenin tenía la capacidad si hubiera vivido más murió joven al comienzo de haber vuelto ese sistema más democrático pero al desaparecer y surgir un hombre que era el jefe del servicio de inteligencia vio la manera de ejercer el poder Stalin y derivó todo el sistema en una línea que no tenía principios democráticos porque nunca hubo una elección no hubo consenso sino que se puso una burocracia que de arriba hacia abajo empezó a decir todo y llegó a contradicción que se derrumbó y se derrumbó por falta de eficacia económica lo político en burocracia terminó por ser una eficacia económica y se derrumbó los chinos ahora la han compuesto de otra manera pero tienen otros problemas y la historia continúa entonces hay principios tienen que haber y tenemos que descubrir cuáles sean por ahora entonces tengo unos muchos puntos que hablar y ustedes pueden leerlo en el libro pero le quiero decir al menos yo creo va a haber tres principios económicos fundamentales y estos tres principios son principios que guían la acción y permiten elegir las mediaciones que lentamente van a ir construyendo las alternativas y en las alternativas que se dan este este justamente número de lo me lo dieron hace un rato y firmamos un convenio con los autores de la revista otro mundo ya existe son como 20 experiencias económicas casi todas por ejemplo claro autonomía zapatista pilar de inspiración en todo el mundo pero también la telefonía celular zapoteca o por ejemplo organizar la vida de un campo de refugiados la autogestión que nace en la guerra una universidad callejera en el poder experiencias de acciones que sin embargo todas están según ciertos principios que son muchas y muchas la mayoría como en la vida desaparecerán pero algunas van a empezar a resistir y son esas las que se generalizan pero no sabemos cuáles no tenemos la bolita de cristal pero tenemos que tener criterios para evaluar las que se nos presenten a nosotros cada día como posibilidad porque esto no es para cuando llegue la revolución un día vamos a empezar la historia todos los días lo estamos haciendo porque todos los días estamos tomando medidas de si compramos esto o lo otro si comemos esto o lo otro si vestimos esto o lo otro y en todo eso podemos estar aplicando principios individuales y también colectivos va a haber tres principios el principio justamente de la vida que no es el principio del capital 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 tiene como racionalidad el aumento de la tasa de ganancia y Marx le llama capital todo muerto y él dice el trabajo vivo se objetiva y su objetivación es trabajo muerto hay una dialéctica entre vida y muerte Marx en los manuscritos del 44 cuando tenía 26 años en sus primeros trabajos de economía autodidacta en París usa me lo dijo un alumno que presentando el tema la contó habló de vida o vital 246 veces en un libro de 180 páginas es la palabra más usada por Marx ya en los monocritos del 44 su primera obra la vida entonces el principio material es la afirmación de la vida entonces tengo que preguntarme primero que afirma la vida y no simplemente que afirma el aumento de la tasa de ganancia y la racionalidad de un sistema hecho sobre la tasa de ganancia que dice esto es productivo ¿cuál? lo que es la ganancia así que el criterio de productividad me lo da la ganancia esto es eficaz ¿por qué? pues a que es ganancia entonces el sistema todo tiene una racionalidad todo se hace medio fin y el fin es la racionalidad de la tasa de ganancia y entonces en que Lambert dice la racionalidad del sistema se ha vuelto irracional parece una paradoja irracional ¿cómo? ¿cómo? la racionalidad del sistema que es en el fondo a lo que le interesa a Popper el amigo de Hayek y la lógica trabaja la racionalidad pero no se pregunta de quién y en el fondo es el sistema pero ¿por qué se ha vuelto irracional? porque la racionalidad del sistema lo juzga la vida si algo permite la vida y aumentar cualitativamente la vida eso es lo racional el ser humano tiene un cerebro ¿y por qué tiene el cerebro? lo ha producido la vida en la evolución empezó así por células vivas hace 3500 millones de años y después fue creciendo ahora las vegetales los animales los insectos los vertebrados el sistema nervioso centro del sistema nervioso pequeños cerebros mira una hormiguita tan chiquita y huye de uno y sabe cómo buscar el agua y sabe cómo recordar y comunica y tiene un cerebrito como una hormiguita y el nuestro es monstruoso enorme gigantesco eso es un producto de la vida ¿por qué tenemos cerebro? pues es un centro de conexión para permitirnos vivir y también somos racionales sabemos pensar pero una cosa y esto se produjo en mi diálogo con el doctor Apple maestro de Habermas y Habermas bueno diríamos es el más reputado filósofo alemán actual y discutiendo con Apple yo le digo maestro vivimos para argumentar o argumentamos para vivir pues él dice la argumentación la ciencia la verdad el conocimiento tenemos conocimiento ¿por qué? ¿hemos nacido para conocer o conocemos para vivir? es evidente ¿no? si yo no conociera la realidad no puedo vivir digo tengo sed ¿dónde está el vaso? ah estaba por aquí entonces lo voy a buscar ¿quién me pidió beber la sed? ¿qué es la sed falta de hidrógeno y oxígeno agua ¿por qué? porque casi el 95% de mi cuerpo es pura agua y si no tomo agua me deshidrato y me muero y el cerebro me dice me está faltando agua ah ¿dónde está el agua? y lo tengo que conocer la realidad para tomar agua para vivir entonces vivo para argumentar para ser un científico o soy un científico para vivir hay que ser tonto para no darse cuenta vivo para argumentar no argumento para vivir ah y Apple me dice ah sí pero eso es una condición le digo no maestro el que la vida sea la condición del conocimiento es también el fundamento del conocimiento conozco para vivir y entonces ¿hay economía para vivir o la vida es un instrumento de la tasa de ganancia? son las dos posibilidades que estamos viendo entonces parece muy simple pero es muy fundamental mire es lo que dice la gente en aquel dicho que vio a un ladrón y con un revólver dice la bolsa o la vida la bolsa es la bolsa de valores es el capital y la vida es la vida digo compañero la vida no la bolsa claro por la vida pues llévese la bolsa pero es como esto ¿no? la racionalidad del sistema se ha vuelto irracional es una formulación perfectamente racional no es ninguna paradoja es simplemente un enunciado la ciencia económica se ha vuelto anticientífica se ha vuelto fetichista y oculta el objeto porque el objeto es la afirmación de la vida y en cambio ellos afirman el aumento del capital primer principio vamos a ver que significa segundo principio voy a decir en cualquier mediación me tengo que preguntar que aumenta el capital o que aumenta la vida es un principio de elección segundo es el principio de consensualidad práctico la vida funciona también en racionalidad comunitaria estábamos en una conferencia sobre filosofía para niños ahí en el centro de la UACM y un español habló pero estaba muy aburrido y me tocaba a mí después y vi que entre los 100 personas había 3 o 4 o 5 niños y yo me arriesgué y cuando me tocó a mí dije voy a hacer una experiencia y le dije a los 4 chicos 7, 8, 10 años chiquitos vengan para acá y vinieron aquí al público conmigo yo puse unas sillitas ahí de espalda al público para que no se intimidaran los chicos y entonces los tenía ahí y empecé a hablar con ellos dije mire les voy a contar un cuento había una vez en una casa un gato y unos ratoncitos y los ratoncitos entraban pero el gato se los comía entonces unos se reunieron y empezaron a discutir y dijeron si le ponemos un cascabel al vato para que poniéndole cascabel sepamos cuando viene y cuando viene huimos y que se le conté la historia y entonces después le empiezo a preguntar fue fantástico hablamos 20 minutos con los chicos le digo el gato es bueno o es malo le estoy diciendo a los chicos que es el bien y que es el mal no el gato es malo y dice y porque es malo pero así le salió y porque mata a los ratoncitos ya usó el principio vida sin darse cuenta y después seguimos discutiendo digo y los ratoncitos se juntaron y discutieron y estaban todos discutiendo que es mejor la idea de un ratoncito o la discusión de mucho de mucho digo porque y porque muchos piensan mejor y me daban unas explicaciones total o decir realmente eran filósofos eran filósofos tener racionalidad completa a los ocho años podían pensar el bien el mal quién es bello los ratoncitos por qué por esto y fuimos del bien el mal la belleza la estética los principios todos sabían eso es filosofía para niños hay que enseñar en las escuelas primarias pero me acuerdo muy bien ese segundo principio dijeron no porque cuando hay más se piensa mejor porque hay más ideas entonces principio de consensualidad y ese va a ser muy importante detrás de Marx Marx va a proponer la propiedad común pero en el fondo la propiedad común es un principio de consensualidad porque si uno solo tiene la propiedad decide y los demás digan lo que digan no importa hay una gestión individual pero si todos tienen la propiedad no colectiva no pública sino real están en igualdad y van a valer los argumentos no la propiedad entonces Habermas ya voy a mostrarlo un alumno de Habermas se llama Ulrich Peters Ulrich Peters tiene un libro que se llama Razón discursiva en economía y entonces aplica la razón discursiva comunitaria entre los empresarios dice reunamos a los empresarios y los empresarios discuten entre ellos y llegan a un consenso muy bien la razón discursiva en la economía y yo digo ¿y por qué usted reunió los empresarios y no los obreros? porque era obvio pero para mí no es obvio porque el empresario es la cabeza de una empresa pero los gestores son los obreros entonces en vez de reunir los empresarios hay que reunir a los obreros y se reúnen los obreros para que tengan simetría en la argumentación deben tener propiedad como los otros y yo afirmo la propiedad común de Marx en la esencia de la doctrina de Habermas que nunca lo ha pensado y lo dejo al pobre Habermas pata arriba porque nunca ha estudiado Marx bueno ya lo voy a explicar largamente entonces la propiedad no es que poner en común para que seamos todos pobres o ricos no es esencial en la gestión del excedente en la época no equivalencial después de 5.000 años entonces es un principio normativo fundamental de la economía y la tercera es la factibilidad hay que tener principios factibles pero lo factible cuidado son las instituciones económicas hay instituciones económicas claro y en el fondo tres la empresa productiva el mercado y la regulación de la sociedad o el Estado tres instituciones después hay mil pero rondan estas tres y en la redefinición de esas tres es donde está toda la transición económica futura hay que saber exactamente cómo dónde y en qué temas lo vamos a tratar entonces estos serían los principios normativos básicos pero después no son los empresarios no son los que tienen el poder económico son los que lo sufren son las víctimas y esas son las que devienen actores de todas las experiencias pilotos que se van logrando y los que harán el sistema futuro entonces el sistema la normativa al fin es que los que sufren el sistema son los actores de un momento negativo primero deconstruyen las instituciones capitalistas segundo principio afirmativo que puede ser simultáneo crean nuevos sistemas y esos nuevos sistemas me gusta mucho la fórmula nunca lo había escuchado no solo otro mundo es posible otro mundo ya existe en pequeñas experiencias y esas pequeñas experiencias alguna de ellas es el futuro no sé cuál pero tengo que tener el principio de todas esas experiencias que va a iluminar ese futuro y entonces viene quien es el actor transformador de la historia el gran tema del marxismo el sujeto revolucionario marx el proletariado que no era el mundo obrero el proletariado eran como los desprestigiados los silenciados los no conocidos los negativos por excelencia el concepto del proletario era mucho más amplio que el obrero son los que no son el ser es el sistema el no ser son los que sufren esos son los actores de la transformación y vamos a ver cómo están yaciendo esos promotores y descubrir cómo funciona ya se me hizo las cuatro resumí mucho temas más largos pero esto último lo veremos con mayor detención en las tesis que siguen que de pronto se transforman en un texto más largo de pronto al principio las tesis eran de ocho páginas y al final son de veinticinco me pasa lo de Marx Marx quiso escribir el capital un libro pequeño unas doscientas páginas pero al llegar al capítulo quinto sobre el trabajo se entusiasmó y se mandó un capítulo como de cien páginas y ya se le proporcionó el capital y terminó siendo un libro también de ochocientas páginas de la época y hoy también muy grueso a mí se me empezó a crecer al final porque quise meter más cosas pero iré mostrándoles a ustedes las tesis centrales para que puedan leer el texto más orientados pero hay mucho material ya ahora porque me enfrento a todo el pensamiento contemporáneo ya no es solo Marx ahora es Marx implícito ante el pensamiento contemporáneo pensando el tema de la transición y la transición va a durar mucho tiempo ciertamente moriré antes pero es posible que también ustedes lo hagan antes de que venga un nuevo sistema porque el nuevo sistema se hace muy lento no es tan rápido y hay que tener no paciencia porque todos los días lo estamos construyendo y todos los días podemos tener experiencias novedosas por las cual jugarnos entonces no hay que esperar el día de la revolución para empezar hay que empezar hoy mismo porque la revolución la hacemos cada día y no eso no es que diría yo reformismo el reformista cambia cosas para que nada cambie el revolucionario cambia cosas y pueden parecer las mismas para que a la larga el sistema todo cambie es muy distinto pero el revolucionario tiene un postulado que le permite no contradecirse y hay un punto en que ya no coincide con el reformista que se asusta de algo que le parece excesivo y el revolucionario cree que tiene que seguir haciéndolo porque está en la línea de sus opciones entonces no hay que inquietarse porque la sociedad cambia en totalidad la vamos a cambiar a nivel de nuestras responsabilidades es posible que sea mayor de la que creemos y es posible que haya fuerzas históricas más grandes que también creemos porque no las hemos vislumbrado o todavía conocido o pensado su significado seguimos entonces el próximo miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!